¡Venga! Hay una zona de status en la... Bueno, mejor dicho, ¿había una zona de status? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que ahora sí empieza a caminar por aquí. ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora desde aquí vamos a ir mirando. ¡Suscríbete! 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 Tranquilo, justo estamos en la tienda de hierba más abajo. Tienda de hierba más abajo. ¡Hola buenas! Tienda de hierba. Hierba de tienda. ¡Hola! Hay, ¿no? ¡OsPat Castro! ¡Vamos! ¡No! Ahí no Yo quería ir al Pierre Grill Bueno El Pierre Grill Está más arriba, más abajo Lo pones en algún sitio ¡Suscríbete! 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 Vale Y ahora sí ¡Suscríbete! 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 ah Sigue vivo Que como hablo rollo Como si se fuese a quitar la vida Pero dije Eso es un trabajo de arte Ah ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No me ha visto? Creo que no me ha visto Vale, está del otro lado ¡Gracias! 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 Vale. ¡Tú! ¡Suscríbete! ¿Y dónde coño estará el coche? ¡Suscríbete! 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 ¡Ainora! Vale, ¿dónde mierda se entraba con coche aquí? Vale. Vale. A3. Uno blanco. Vale. 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 Daño de sangrado. ¿Matarlo así cuenta? O no cuenta así. 127. Cuenta, vale, pues ya está. Era la tienda de esta tecnología. Porque hay alarma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toque. Vale, 100 más. 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 Vale. Vale, pregunto al millón. Yo puedo poner...